Muy buenas gente, bienvenidos a Super Mario 64, primer episodio. Vamos a hacer episodios cortitos pero disfrutones. Estamos jugando la versión de PC, bueno, versión de PC entre comillas, un port que hicieron los fans. Y bueno, ya sabéis que hicieron un port a PC de Ocarina of Time también, pero este es más antiguo. Así que se le puede poner mods, se le puede poner paquetes de texturas, se le puede hacer un montón de cosas. Y lo primero que vas a hacer va a ser jugarlo. Empezamos partida nueva. Vamos a conseguir por cada episodio unas 5 estrellitas o algo así, no creo que sea muy pesado. Y voy a bajar el volumen lo que es ya de ya porque noto que está altísimo el maldito videogame. Bueno, también tiene sus fallitos, ¿no? Bueno, ahí está la lamparita, no, el camarita. ¿Cómo se llamaba este bicho? Laquito. I don't remember. Bueno, como veis, gráficamente espectacular, sobre todo se nota en los arbolitos, ¿no? Que no son en 2D. Ahora nos acercamos a los arbolitos. Vais a ver a Mario con tremenda calidad HD. ¡Yahú! Ahí está. No mueve la boca tampoco, pero se nota gráficamente mejor. ¿Cómo lo veis? Hola, has llegado al castillo de la princesa Peach a través de una tubería. Puede ser. Eso sería muy de Super Mario. Vale, primero que nada, opciones. El sonido. Volumen de la música, yo diría que está todo altísimo. Hay que bajarlo lo menos a la mitad. 77 o algo así. Volumen maestro. Es que está altísimo. No es broma, veo la barra del OBS y lo estoy flipando. La música igual la subimos un poquito, aunque seguramente Nintendo nos meta todo el copyright. No es broma, no es broma. Algo así. ¿Se habrá guardado los cambios? No lo sé. A ver, sí. Bueno, como veis, los arbolitos tienen su textura. Mario. Obviamente está cambiado. Mario 64, en la 64 no me lo llegué a pasar. mario 64 fue un juego que no vino traducido al castellano y la versión traducida a castellano que jugué fue en la nintendo ds vale ya sabéis que nintendo su técnica de marketing es todos los juegos que triunfan en sobremesa sacarlos en sus portátiles de hecho la gameboy pocket no deja de ser una sub una nintendo una nes la gameboy advance no deja de ser una super nintendo y la nintendo ds pues una nintendo 64 más o menos en cuanto a potencia así podemos saltar aquí no nos comemos la intro si saltamos en un píxel específico nos podemos saltar la conversación con este bicho pero bueno no pasa nada entramos al castillo madre mía que bien se ve esto me voy a pasar entero muy seguramente también quiero jugar a super mario sensei así que todo a su debido tiempo no sé si jugar esto en streaming en youtube o en la plataforma morada me da igual pero bueno gran bop hop en la cima yo la primera la primera estrella que hago yo no sé hacer glitches ni nada de eso es coger esta de aquí que es darle unos sentones ahí al al chop chop y se nos abre eso así que unos sentoncitos y listo perdón la tos se nos libera este man madre mía los controles estoy usando un mando de las 64 ya os lo enseñe está bastante guapo este mando así que vamos a estar jugando retro bastante tiempo la verdad porque se viene navidad que hicimos las navidades pasadas una run de celda ocarina of time grand miser y aquí no vamos a ser menos vale vamos a hacer este año más de lo mismo pero también la de mejora no sé si hacer alguna de daylight princess porque había un par de texturas que era muy navideño así que no lo sé como no lo sé vamos a ir dándole a los juegos que quiero darle también quiero darle al donkey con 64 pero emulado da un montón de problemas vale no sé que no sé 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 que me lo ha dicho voy a pillar primero esta de aquí que es muy fácil en principio solo hay que hacer así y ya la pillamos here we go facilito, cuanto llevamos de grabación? 5 minutillos bueno, espero que aún así dejéis vuestro like porque aporta un montón y este juego se consigue las cositas rapidito ahora bien, me lo sello todo de memoria pues obviamente no no soy al Yuya, que está viciado a los Spielruns de mario 64 claro, no puedo subir aquí maldita sea, a ver mario, baja si no es con la ayuda de este árbol ah bueno, buena suicidiación uff, como duele, mamma mia ay dios mio, jesus christ sube mario parece que estoy ahí haciendo una payaringa al árbol vale, aquí había un truquillo, intentamos el aules os preguntaréis, que es eso de aules aules es que hay una estrella que se necesita un búho que aparece después y si conseguimos la estrella sin el búho ese pues en inglés se llama aules omg igual no debería estar aquí subimos arriba es que no sé si es en esta pantalla o en otra como estamos malgastando las vidas soy malísimo a ver, conste que yo en mario 64 lo jugué en la DS y hace muchísimos años 2006 o 2007 diría vale, hay que llegar al enemigo ese oh dios mio, como lo he hecho no lo sé no pregunten yahu vale, con el paquete de texturas podría atravesar al enemigo este si, si puedo vale, perfecto oye, las texturas HDL sientan que te cagas madre mía, como te culeo tomo y ese kill y ese estrellita por cierto vuelvo insisto se le puede poner un montón de skins a mario que si mario 8 bit que si mario ha cambiado los colores un montón de movidas yo solo le he puesto esto que es lo que potencia un poquito los gráficos por así decir bueno, potencia son unas texturas que hace que se vea un poquito mejor sin más más a los tiempos que corren más acorde al que hice fortaleza vale, hay que volver al mismo sitio y arriba del todo hay otra otra estrella donde estaba el boss yahu dijo super mario lo que escala este tío oh dios mío soy malísimo si a ver mario bueno, me va a tocar saltar a la vieja escuela no creo a ver los cambios de dirección no son tan rápidos como pensaba en el Mario Sunshine si que lo son pues aquí me quedo pegándome contra la pared vale vale mal madre mía los controles son como en el Donkey Kong 64 videojuego que vuelvo insisto vamos a traer algún día vamos a subir a lo classic bueno que a lo classic tampoco le sea yo creo que está mal configurado el joystick o algo ayayay bueno sin prisa yo no soy profesional vamos a disfrutar el videojuego es que desde aquí podría pillar aquella aquella estrella la de la jaulita no lo sé y como no lo sé vamos a continuar despacito monedas rojas en la isla flotante no no let's go no salir del nivel vamos a otro nivel aquí ya hemos sufrido bastante vamos a hacer el boss de aquí yo creo llevamos 10 minutitos de episodio me gustaría que fuesen cortos como los de Mario Wonder lo tenéis en el canal esto lo veréis un viernes viernes de Super Mario vale vale hay una una estrella que es pillando las moneditas rojas supongo supongo no lo sé vuelvo insisto yo este juego no me lo he pasado entero bueno me lo pasé entero en la la de ese pero es que no me acuerdo me acuerdo cero o sea no es lo mismo las experiencias que tuve yo con el Zelda Ocarina of Time y Mayoras que me los pasé 80 veces que con Super Mario que solo me lo pasé una vez y el Sunshine igual así que me gustaría revivirlos que para eso me he comprado el mando este para revivir muchos juegos de la 64 e incluso pasarme algunos que no me pasé en su día así que va a haber contenido para rato Alzo también jugaremos a videojuegos actuales como es obvio lo que me vaya interesando lo que pasa es que la lista ya es muy larga puse unos poquitos en Twitter de videogames que me quiero pasar este es uno el Donkey Kong 64 es otro otro es el Shadow of the Colossus de Playstation mucha gente se desuscribirá porque ya sabéis como es la gente de Radical se suscriben por Zelda ha subido un juego de tibos como osas subir juegos de otras plataformas que no sean Nintendo a tomar por saco no se ha golpeado no ha sufrido daño ninguno se ha quedado Stuck debes luchar con honor lanzar al adversario fuera del campo de batalla está prohibido y que hago? si esa es la idea como se lucha con honor? dios como te voy a lanzar fuera crack despacito esto no lo hagais gente porque os podéis partir la clavícula la espina dorsal levantando tremenda bomba no no eh man no había que luchar con honor y no se que ahora por detras no veo a ver 3 2 1 a tomar por el Q no es insuficiente por donde hay que lanzarle ostras con paciencia dijo super mario dijo super mario dijo ya que me agarra a tomar por saco pero es que cae en escalera hay que lanzarle por allí no no está prohibido pues yo juraría que la última vez que lo derroté fue así lanzándole fuera chequearte este salto no, no me agarres a mi no no hay hay a ver por donde le puedo lanzar por aquí no, sería lo suyo toma, a tomar por saco el caso es que vuelve como un boomerang no y como se lucha con honor si me está lanzando el a mi así no, verdad ay dios mio y por que no la agarro a ver a ver a ver tiene que ser lanzándole y no solo una vez sino varias a tomar por cool nada vuelve es un boomerang vale si me puede agarrar al cual es el sitio correcto para lanzarles que no lo sé por aquí igual a ver ay dios mío el caso es que vuelve no se va rodando para abajo ni nada pues no sé qué pretende que haga despacito lanzando la bomba despacito voy a tener que verme un tutorial de cómo se derrota este jefe en serio en 2022 o 23 o 24 cuando sea que veáis esto a ver ahí se ha caído el suelo pues nada me voy a tener que ver un tutorial de cómo se derrota a este man vale ya lo tengo por lo visto hay que lanzarle pero en este área agarrarle por detrás y lanzarla al suelo ya está no tiene más creo ay 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 basta nos estamos humillando y eso lo había que lanzar una vez bueno me la creeré here we go bueno después de este ridículo espantoso yo creo que podemos dejar el video game por aquí y continuarlo en otro episodio no sin más hay que pillar 70 estrellas tenemos 5 yo creo que episodios pillando 5 no estarían mal no así que un besito a todos y hasta la próxima apoyen el video es importante